Esa mañana fue una jornada sin lugar a duda pasada por agua. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia de Agrán entregó un balance de las principales afectaciones. En Caramanta hubo una fuerte granizada que afectó cultivos. Nos reporta en el corregimiento Sucre, altos, unos fuertes vientos, un vendaval que causa el destecho, la pérdida de la cubierta de varias viviendas. Y este también fue acompañado por una granizada. Estas granizadas también presentan afectaciones o generan afectaciones mejor en el tema agropecuario, sobre todo en cultivos. En otros municipios se presentaron movimientos en masa y colapso de viviendas. Municipios como Frontino también nos reporta movimientos en masa, principalmente en vías. En la vía que comunica con cañas gordas tenemos afectaciones, tenemos obstrucción y también en la vía que comunica Abriaquí también. Estos movimientos también nos generan el colapso de dos viviendas en el municipio de Frontino, las cuales están siendo atendidas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. En el occidente también hubo afectaciones. Y otros municipios como en el occidente, como San Jerónimo, Sopetran, Santa Fe de Antioquia y Anzá, pues presentan un corte del fluido eléctrico a raíz de las precipitaciones, pero ya EPM está realizando los trabajos, incluso creo que ya al momento se están retornando a la normalidad en cuanto al fluido eléctrico en estos municipios. El Dagrahan entregó algunas recomendaciones en caso de crecientes súbitas. Muy importante el tema de alejarse de los ríos y de las quebradas, sobre todo cuando se presentan estas altas precipitaciones. Muchas veces estas crecientes, pues se llaman crecientes súbitas, es porque no dan tiempo de reaccionar. Entonces no estar cerca de los ríos, cerca de las quebradas y estar muy atento a las recomendaciones que presentan todos los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Según el Dagrahan, la temporada de lluvias iría hasta la primera semana de diciembre. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.